Yo estoy feliz, no sé qué me pasa En el destacamento me aprendió con una brasa Arranco pa' mi casa, tú eres un guasa guasa Pero si te pasa, te doy con la taza Yo estoy feliz, no sé qué me pasa En el destacamento me aprendió con una brasa Arranco pa' mi casa, tú eres un guasa guasa Pero si te pasa, te doy con la taza Parece jabón, porque hace la basa Tú eres un demagogo de saco y corbata Fuma y te arrebata, brinca en una pata Como te colocas, te quitas la ropa Y eso son campanas, o sea mi campana Y eso son campanas, o sea mi campana Y eso son campanas, o sea mi campana Me gusta tu hermanita, pana, me gusta tu hermana Y eso son campanas, o sea mi campana Y eso son campanas, o sea mi campana Y eso son campanas, o sea mi campana Me gusta tu hermanita, pana, me gusta tu hermana Pana, 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 pana Me gusta tu hermana, pana, pana, pana Me gusta tu hermana, pana, pana, pana Me gusta tu hermana, pana, 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 pana Me gusta tu hermana, a mí que ella me llama Como ella se mueve cuando se sube mi rama La pongo en un patín, ella se despeorama De un momento a otro partemos la cama Ella tiene los piques, esto es la pintilla, esa hoja.